Hoy es un día de luto para la fuerza pública y para la familia policial costarricense. Lamentablemente, en horas de la madrugada del día de hoy, la fuerza pública, una operación que se mantiene constante a lo largo de la zona pacífico, recibe una llamada en la que se informa que hay una posible acción delictiva que compromete la vida de un sujeto y que estaba siendo efectuada en la zona conocida como las parcelas en herradura. Tres oficiales de la unidad GAO, que es el grupo de apoyo operacional, se trasladan a la zona y justo cuando arriban al sitio, son recibidos mediante una emboscada a tiros. Un efectivo de policía pierde la vida por un impacto de bala en la cabeza. Un segundo efectivo recibe un disparo que es repelido en su chaleco antibalas. Inmediatamente se dan acciones de apoyo de otros grupos presentes que estaban haciendo operaciones ayer en la noche. La rápida respuesta policial, in situ, es lo que permite la aprehensión de forma inmediata de los perpetradores. El principal, un sujeto conocido con el alias de Oso, al que se indica es la cabecilla del grupo que opera en esa zona, en la zona de las parcelas. Y un segundo sospechoso, conocido con el alias de Tuerto, también es detenido inmediatamente por la acción de las fuerzas de policía. En este momento, debo decir que los dos gozan de amplio expediente judicial y policial. En el caso concreto del alias Oso, está relacionado en la causa de la muerte de tres personas verificada en la zona de Jacob, incidente que generó tres personas muertas y dos personas heridas. Este sujeto de nacionalidad nicaragüense venía también con una gran cantidad de otros antecedentes por portación ilegal de arma permitida, casos de narcotráfico, usurpación. Tenía un amplio expediente judicial y policial. El mismo, lamentablemente, se encontraba libre, con medidas cautelares. Y es justamente en esta condición que seguía ejerciendo el liderazgo de su banda criminal. Y es la persona sobre la que recaen las principales sospechas de haber accionado el arma de fuego que dio con la muerte del efectivo de policía. Ahora, debo indicar que nuestro agente, Brian Josué Rivera Oviedo, es una persona de 28 años de edad. Tenía el cargo de agente de policía. Estaba destacado en la delegación distrital de Paquera y hacía acciones de apoyo a las labores de policía que en este momento estamos desarrollando en distintas áreas del territorio nacional. de fica depiction diplomatico Y este tema está mal quien tiene